¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? El Señor nos ha regalado un nuevo día y tenemos que dar gracias por eso. Vamos a presentar este culto al Señor. Padre bueno y Dios del cielo, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. En esta mañana te presentamos este culto, Señor. Sé tú en todo lo que se va a realizar aquí en este día. Te pedimos que traigas con bien a los hermanos que vienen en camino, pero de igual manera te pedimos que traigas con bien a los pastores. Estamos listos para escuchar tu palabra. Haz con nosotros, Señor, lo que tengas que hacer. Toda la gloria y toda la honra es tuya y estas cosas las pedimos sabiendo que tú las harás en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Nos vamos a gozar en este día. He venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición, por mi alabanza. He venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición, por mi alabanza. He venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición, por mi alabanza. He venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición, por mi alabanza. Y Hernán. porque eres digno de recibir, toda gloria, digno de recibir, toda honra, digno de recibir, toda adoración. Porque eres digno de recibir, toda gloria, digno de recibir, toda honra, digno de recibir, toda adoración. He venido a este lugar para provocar una bendición, Para provocar una bendición por mi alabanza He venido a este lugar para provocar una bendición Para provocar una bendición por mi alabanza Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir Toda honra, digno de recibir toda adoración Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir Toda honra, digno de recibir toda adoración He venido a este lugar para provocar una bendición Para provocar una bendición por mi alabanza He venido a este lugar para provocar una bendición Para provocar una bendición por mi alabanza Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir Toda honra, digno de recibir toda adoración Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir Toda honra, digno de recibir toda adoración Porque eres digno de recibir toda adoración Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir toda adoración Poderoso, poderoso, poderoso Rey de reyes, poderoso, Rey de reyes del Señor Gloria al Rey Te adoramos Señor A ti damos toda la gloria Y te damos gracias por tus bendiciones Señor Todo lo bueno que tengo Lo he recibido de Dios Me ha dado paz en su gracia Me ha dado gozo en su amor Por eso con todo el alma Quiero agradarte Señor Cuando te conocí Yo recibí de ti La más hermosa bendición Yo recibí de Dios Cuán grande salvación Por eso canto y soy feliz Todo lo bueno que tengo Todo lo bueno que tengo Lo he recibido de Dios Me ha dado paz en su gracia Me ha dado gozo en su amor Por eso con todo el alma Quiero agradarte Señor Cuando te conocí Cuando te conocí Yo recibí de ti La más hermosa bendición Yo recibí de Dios Cuán grande salvación Por eso canto y soy feliz Todo lo bueno que tengo Todo lo bueno que tengo Lo he recibido de Dios Me ha dado paz en su gracia Me ha dado gozo en su amor Por eso con todo el alma Por eso con todo el alma Quiero agradarte Señor Cuando te conocí Cuando te conocí Cuando te conocí Yo recibí de ti La más hermosa bendición Yo recibí de Dios Yo recibí de Dios Tan grande salvación Por eso canto y soy feliz Todo lo bueno que tengo Todo lo bueno que tengo Yo he recibido de Dios Me ha dado paz en su gracia Me ha dado gozo en su amor Por eso con todo el alma Por eso con todo el alma Quiero agradarte Señor Cuando te conocí Yo recibí de ti La más hermosa bendición Yo recibí de Dios Cuán grande salvación Por eso canto y soy feliz Feliz Yo soy feliz Porque Cristo me salvó Y ahora canto alegre Porque Cristo mi alma rescató Volver atrás no puedo más Porque el mundo nada me puede dar Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Porque Cristo me salvó Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Porque Cristo me salvó Y ahora canto alegre Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Y ahora canto alegre Porque el mundo nada me puede dar Y ahora canto alegre Yo soy feliz Yo soy feliz Y ahora canto alegre Yo soy feliz Yo soy feliz porque Cristo me salvó Y ahora canto alegre porque Cristo mi alma rescató Volver atrás no puedo más porque el mundo nada me puede dar Yo soy feliz, yo soy feliz porque Cristo me salvó Yo soy feliz, yo soy feliz porque Cristo me salvó Y ahora canto alegre porque Cristo mi alma rescató Volver atrás no puedo más porque el mundo nada me puede dar Yo soy feliz, yo soy feliz porque Cristo me salvó Gracias Señor, agradecemos porque somos libres para poder glorificar Y adorar tu santo nombre, adore al Rey y hágalo con todo su corazón Ya tengo libertad, ya tengo libertad Conocí al Señor y Él me libertó Mis cargas tan pesadas, mis pecados que llevo Yo me regocijo porque libre, libre soy Ya tengo libertad, ya tengo libertad Conocí al Señor y Él me libertó Mis cargas tan pesadas, mis pecados que llevo Yo me regocijo porque libre, libre soy Ya tengo libertad, ya tengo libertad Conocí al Señor y Él me libertad Conocí al Señor y Él me libertó Mis cargas tan pesadas, mis cargas tan pesadas, mis pecados que llevo Yo me regocijo porque libre, libre soy Ya tengo libertad, ya tengo libertad Conocí al Señor y Él me libertó Mis cargas tan pesadas, mis pecados que llevo Yo me regocijo porque libre, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy para servir a mi Señor Libre soy, libre soy Libre soy para servir a mi Señor Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy para servir a mi Señor Libre soy, libre soy Libre soy para servir a mi Señor Me he enseñado a alabarle Me he enseñado a cantarle a Él Me he enseñado cómo amar Libre soy para servir a mi Señor Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy para servir a mi Señor Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy para servir a mi Señor Me he enseñado a alabarle Me he enseñado a cantarle a Él Me he enseñado a cantarle a Él Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy para servir a mi Señor Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy para servir a mi Señor Me enseñaron a la baile, me enseñaron a cantarle a él, me enseñaron cómo amar. Libre soy para servir a mi Señor, libre soy para servir a mi Señor. Libre soy para servir a mi Señor, libre soy para servir a mi Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar al Rey? Pues hermano, mire, adórelo con todo su corazón, porque él tiene algo lindo para ti en este día. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Jesús. Haz con nosotros lo que tengas que hacer en este día, Señor. Hoy me desperté con un concierto con el sol, aunque había silencio se escuchaba una canción, llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón, la creación a ti cantaba al unísono. Anunciando al rey de la creación, pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Señor, quiero con esta canción, y desde mi corazón, darte el honor. Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Bendito eres, Rey. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando adiós. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Señor, uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Canto de tu gran amor, quiero con esta canción, y desde mi corazón, darte el honor. Darte el honor, darte el honor. Darte el honor, darte el honor. Señor, a ti, soberano Dios, dedicamos nuestra alabanza en este día, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque en todo tiempo tú estás. En tiempos de tristeza y en tiempos de alegría, ahí estás tú y no nos abandonas. A ti damos la gloria y la honra, Señor. A ti, soberano Dios, dedico mi canción, pues tú eres digno de saltación. A ti, omnipotente rey, me rindo a tus pies. Que perfumo con toda mi adoración. Eres la rosa de Sarón, eres el lirio de los valles. Eres cordero, eres león, eres mi buen redentor. Eres la rosa de Sarón, eres el lirio de los valles. Eres cordero, eres león, eres mi buen redentor. Eres digno de gloria, tú eres digno de honra, tú eres digno de todo. Y eres digno de gloria, tú eres digno de honra, tú eres digno de todo. A ti, soberano Dios, dedico mi canción, pues tú eres digno de saltación. A ti, omnipotente rey, me rindo a tus pies. Te perfumo con toda mi adoración. Eres la rosa de Sarón, eres el lirio de los valles. Eres cordero, eres león, eres mi buen redentor. Eres digno de gloria, tú eres digno de honra, tú eres digno de todo. 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 Te adoramos, Señor. No dejes de alabarlo. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Mi nombre es Ricardo Torres, mi amada esposa Mildre, mi sobrinito Roberto, mis hijos están en las mejores manos que son las del Señor. Acompáñenme en el Salmo 42, puestos en pie, por favor. Dice la palabra del Señor. Como el siervo drama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendrá y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, para decirte gracias. Gracias por un día más de vida, porque te dedicamos las primeras horas de la mañana a ti, Señor, alabándote. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, que lo que resta de tal deseas tú, bendiciéndonos y protegiéndonos. En tu amado nombre. Amén. Amén. Hermanos, se pueden sentar, que el Señor los continúe bendiciendo. En esta mañana hermosa. Qué lindo el salmo que leyó mi amado en esta mañana, cuando Dios nos pregunta, ¿Por qué te abates, oh alma mía? Creo que en muchas ocasiones nos hemos sentido como el salmista, abatido, turbado. Sentimos que algo nos molesta dentro de nuestro interior. Sentimos que el mundo se nos viene abajo. Que todo nuestro alrededor parece ir en nuestra contra. Y es que seguramente el salmista se encontraba en esos momentos de tristeza y desesperación de angustia y soledad. Momentos, hermanos, en los que el consuelo de Dios nos abraza. Momentos en los que buscamos con desesperación respuestas y soluciones para esa situación que nos tiene tristes e intranquilos. Es precisamente en esos momentos de dolor donde Dios se glorificará y nos llenará de su paz. Donde Dios nos dice, hijo mío, te amo, ten fe, levántate, sigue orando, porque otra vez abriré ríos en el desierto. Amén. Gracias, Dios. Hermano, en esta mañana Dios te dice, no te rindas. Yo estoy contigo como guerrero gigante, pero depende de ti, solo de ti. Eres tú quien debe decidir si actúas o no. Si sigues adelante, si caminas con valor hacia tus metas y sueños, porque la vida es un constante volver a empezar. La vida se trata de que si me caigo, me levanto, teniendo la confianza que voy a empezar otra vez y que Dios está conmigo. Hermano, dile al que está a tu lado, no te rindas. Algo nuevo Dios hará en ti hoy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Seguimos en Victoria. Tenemos en esta mañana con nosotros a Huilda Díaz. Huilda, bienvenida a la casa del Señor. Bienvenida. Mi Dios no es un Dios de casualidades. Mi Dios es un Dios de propósito. Así que con un propósito hermoso, él te trajo hoy a este lugar. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, puedes hacer de esta tu iglesia. Así que prepárate para recibir el amor de Dios a través de los hermanos. ¡Hasta conmigo! Amén. Amén. Pareciéndose a Cristo, pareciéndose a Cristo, equiparlos para su ministerio, en la iglesia y la misión de su vida, para transformar la ciudad, el país y el mundo, para la gloria de Dios. Para transformar la ciudad, el país y el mundo, para la gloria de Dios. Nuestro propósito es, traer personas a Jesús, hacerlos miembros de la familia, desarrollarlos para que alcancen la madurez, pareciéndose a Cristo. Pareciéndose a Cristo, equiparlos para su ministerio, en la iglesia y la misión de su vida, para transformar la ciudad, el país y el mundo. Para transformar la ciudad, el país y el mundo, para la gloria de Dios. Nuestro propósito es, traer personas a Jesús, hacerlos miembros de la familia, desarrollarlos para que alcancen la madurez, pareciéndose a Cristo. Pareciéndose a Cristo, equiparlos para su ministerio, en la iglesia y la misión de su vida, para transformar la ciudad, el país y el mundo, para la gloria de Dios. Para transformar la ciudad, el país y el mundo, para la gloria de Dios. Nos continuamos bendiciendo, hermanos. Seguimos en victoria. Reunión de caballeros, miércoles 12 de julio, a las 7 y 30, INTE de Río Piedra. Pasadilla Familiar, disfrutaremos de una gira por los municipios de Dorado, Morovi, Naranjito, Barranquitas y Orocobis, el sábado 29 de julio. Apúntate. Puestos en pie, vamos a pasar a nuestros diezmos y ofrendas, para que el Señor nos siga bendiciendo. Acompáñenme en Aproverbio 3, del 5 al 9. Amén. La palabra del Señor dice, Fíjate, Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él endejará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenados tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de bosto. Inclina en tu rostro a bendecirles. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente venimos ante tu presencia, porque tú eres bueno, Señor. Venimos a darte nuestras diezmos y ofrendas, para que sigas bendiciendo a mi pueblo, a mis hermanos, a mis familiares, Señor. Sé tú cumpliendo las promesas de cada uno de ellos, sus sueños, sus metas. Sé tú dándole salud y todo lo que es tu nombre. Amén. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejército. Por tanto, te confesaré entre las naciones. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejército. Por tanto, te confesaré entre las naciones. Porque quién es Dios, Si no solo Jehová, Y que roca hay fuera de nuestro Dios. Porque quién es Dios, Si no solo Jehová, Y que roca hay fuera de nuestro Dios. De nuestro Dios. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, Por tanto, te confesaré entre las naciones. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, Alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejército. Por tanto, te confesaré entre las naciones. Porque quién es Dios, Si no solo Jehová, Y que roca hay fuera de nuestro Dios. Porque quién es Dios, Si no solo Jehová, Y que roca hay fuera de nuestro Dios. De nuestro Dios. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, Alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejército. Por tanto, te confesaré entre las naciones. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, Alumbrará mis tinieblas, contigo destruiré ejército. Por tanto, te confesaré entre las naciones. Porque quién es Dios, Si no solo Jehová, Y que roca hay fuera de nuestro Dios. Porque quién es Dios, Si no solo Jehová, Y que roca hay fuera de nuestro Dios. De nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Porque el Señor es bueno. Dese lo fuerte. Te adoramos Señor. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Tuvimos una reunión bella el viernes. Damos gracias al Señor por eso. Ciertamente se glorificó al Señor. Y agradecemos al Señor. Estas bendiciones. Con el hermano Luis Montalvo. Que tiene una yegua. Yo de caballo no sé mucho. Pero sé. La cuestión es que él me está diciendo de la yegua. Y de hecho me envió. Me envió todos los documentos. La yegua de él se llama Perla Fina. ¿Felvio cómo se llama la yegua tuya? Adasa. Adasa. La que goce. Que viene de convertirse en reina y eso. La yegua de Ferview. Pero de la de Ferview como no sé mucho. No voy a hablar hoy. Pero la de Luis. Que hace un tiempo Luis me dijo. Pastor ore por la yegua. Para. Para que consiga un novio. Ahora sí. A mí. Ya. Ya basta con las hermanas que me dicen. Pastor ore. A ver si. El Señor. Pero este. Que me diga que tiene una yegua. Que ore por la yegua. Para ver si la yegua. Este. Consigo un novio. Pero el novio que él dice. Que consiga la yegua. Es alguien para. Para que la compre. ¿No? Y lo tremendo es que. Yo quería como. Pegarle un vellón. Y le digo. Luis. Pero esa yegua. Esa yegua. Es sata. Me dice. No. Pastor. Esa yegua. Esa yegua. Hija. De el cantante. El cantante. Entonces el cantante Pedro. Es un. Es un caballo negro. Pero una cosa. Caballo. Entonces cuando el caballo. Está haciendo su ejecución. Vete. Que es el cantante. Pero el cantante. Déjeme. Déjeme ayudarme. Porque él me envió. Me envió. Las actas de nacimiento. Y toda la yegua. El cantante. Ahora estoy viendo aquí. Un montón de fotos. Que le llegan a uno. De tantas cosas. Déjame ver cómo es. Ajá. Certificado registro. El cantante. Bueno. Aquí me mandó otro registro. De tempestad de las velias. Esa es. Otra. Que esa es hija de Capuchino. Y Capuchino. Es hijo de resorte. Capuchino. Y de. Y de. De Wilinchina. La excelencia. Que es hija de Don Gaspar. Y Don Gaspar es. Hijo. De Bochica. Y de ídolo. Y tempestad de las velias. Es hembra. Es una cosa tremenda. Alguien quiere comprar una yegua. Pero lo que estoy hablando es. Porque estoy usando. Ah. El de. El de Perlafina. Perlafina. El padre es el cantante. Y tú sabes cómo se llama el padre del cantante. Se llama Gandhi. La esposa es divisa. A todo esto. Y los padres de estos son privilegios. Y Gaitana. Y Gaitana. Amadeus. Y divertida. Otro tatarabuelo. Y ahí yo no sé por dónde voy. Resorte cuatro. Y capuchina. Pero a todo eso. Todos tienen su número de ADN. O sea. Lo que muestra eso. Alguien sabe aquí de caballo. Que está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Nadie sabe de caballo. Bienvenido al club. Porque yo lo que te estoy diciendo. Lo que estoy leyendo. Yo no. No sé mucho de caballo. Pero eso lo que quiere decir. Es que el ADN de esos caballos. Son ADN de ganadores. Y para que salieran ganadores. Hay que mezclarlo con ganadores. Los ganadores no salen al azar. No salen. No es un chivo que son unos ganadores. Ahora dile que está a tu lado. Pero lo mismo pasó conmigo. Y quiero que vayas al libro de Juan. En el evangelio de Juan. Que de hecho. Juan Guzmán tiene que venir por caguas todavía. Pero ya mismo lo voy a explicar por qué. Por mi ADN. Y hoy vengo a hablarte de eso. Dicho sea de paso. Yo titulé este mensaje. Que el viernes lo estaba cocinando. Lo titulé. Soy un pura sangre. Juan 1.12 Déjeme orar. Déjeme orar y arrepentirme de mi pecado. Padre te doy gracias por tu amor. Tu bondad. Tu misericordia. Gracias Señor. Porque. Así como abriste el mar. Para darle camino a tu pueblo. Permitiste llegar esta mañana aquí. Y yo te pido Señor. Que lo que tú has puesto en mi corazón. Que es de ti. Me bendiga y bendiga a mis hermanos. Perdona mi falta Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oye Ricky. Cuando el. Las revoluciones del carro. Dice. 3.5 por ahí. Pero. Él empieza a ponerse rojo. Como al 6 por allá. Iba bien ¿verdad? Venía bien. Pero venía a 120 millas. Fíjate que no se esfuerza mucho ese carro. Ese es un pura sangre. Que bueno. Por eso es que Juan viene por Caguas. Que se viene en un. En un caballo sato de eso. Ahora. Toma este. Toma este versículo. Que están hablando de ti. Hoy van a hablar de ti aquí. Hoy van a hablar de ti aquí. Hoy van a hablar de ti. Más a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le recibieron? Ve que tiene que ver contigo. A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? No. Esto tiene que ver contigo. Les dio potestad. De ser hechos. Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón. Sino. De Dios. Dile que está a tu lado. Mi ADN es del cielo. Déjame decirte más. No te las eches mucho con tus hijos. Amén. Tú que tienes el guía de que tus hijos son lindos. ¿Cuántos tienen hijos lindos aquí? Pues mire. Tiene que ver con el cielo. ¿Cuántos tienen hijos inteligentes aquí? Amén. Con el cielo. ¿Qué tiene que ver? Amén. ¿Cuántos tienen hijos santos aquí? Amén. No, dígame como dijo lindo. Amén. Porque déjeme decirle algo. Cuando un potrito nace, pero es de pura sangre. La gente no está preocupada por cómo camina, ni el paso, ni nada de eso. Ellos saben que ahí hay un pura sangre. Lo mismo sabe Dios de ti. Que ahí adentro hay un pura sangre. Porque a los que creyeron, dice esta Escritura, los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, Él nos ha dado potestad de ser hechos sus hijos. Tengo un ADN alto, aleluya. Hace unos años yo tuve el privilegio de entrevistar uno de los baloncelistas más emblemáticos que hemos visto en las canchas de Puerto Rico. Su nombre es Raymond Dalmau. Sir Raymond Dalmau. Pero lo entrevisté a él y entrevisté a sus tres hijos. Y los tres hijos de Raymond fueron también, o son, tres baloncelistas excelentes. Porque lo llevan en su sangre. Lo llevan en su sangre. Y la gente espera que los hijos sean como los padres. Y claro, los padres se sienten orgullosos de que sus hijos como que sigan sus pasos. Pero tus hijos van a ser mejor que tú. Es algo tremendo. Cada vez que yo salgo con Alex, el de casa, mi hijo, alguien le pregunta, ¿tú eres el que canta? Él dice, no, mi hermano. Pero, ¿por qué la gente espera que él cante? Pues, por nada. Por nada. Porque se llama Alex de Castro. Y nadie se imagina un carpintero de ahí, sino un cantante. Lo que pasa es que como él viene de un ADN. De un ADN. Y yo no sé, cuando murió mi hermana, una de las cosas que hice fue que me puse a trabajar con mi árbol genealógico. Y descubrí un montón de cosas tremendas. Descubrí tantos talentos que hay en mi árbol genealógico de aquí. O sea, y todavía están vivos. De esos están vivos. Cardiólogos, abogados, exalcaldes, gente tremenda. Me animó a eso. Porque, entre otras cosas, yo creo que es bueno saber de dónde uno sale y hacia dónde uno va. Pero, ¿sabe? Lo tremendo es que nosotros no, yo no quisiera perder de perspectiva que él me ha considerado su hijo. Me dio potestad para ser hecho su hijo. Y eso es algo bello. Y eso es algo que tiene que ver contigo. Y ciertamente, uno se siente orgulloso, digo yo. Y cuando oigo a Carlitos cantando, me siento orgulloso. Hay gente que dice que, hijo de tígueres, sale rayado. O de tal palo. De tal palo. Hace unos días Alejandra me mandó las notas. De su maestría. Todas A. Yo le escribí. Puro padre. Saliste a tu padre. Entonces le escribí. Que es algo que siempre he hecho. En casa, mis hijos lo saben. Mi esposa lo sabe también. Siempre yo he pagado. Las A las pago. Si sacan A, yo les pago. Si sacan B, no les pago. Si sacan C, les doy pera. Eso ha sido así en casa. Yo no estoy diciendo que eso está bien o mal. Está bien. Ni para que lo hagas tampoco con los tuyos. Pero la cuestión es que le escribo a Alejandra. Estoy pagando las A. Ella me escribió. Tengo como 10. Y yo le escribí abajo. Pura madre. Le salió el ADN ese negociante. Le salió el ADN. Es que lo tiene en la sangre. Dile que está a tu lado. Lo tengo en la sangre. Nosotros los hijos del Todopoderoso. Nosotros los hijos del Dios Omnisciente. Los hijos del Dios Omnipotente. ¡Aleluya! Entonces, tú sabes. Tú sabes el talento que Dios ha puesto en ti. Que quizás este es como un potrito todavía. Pero eso está ahí. El ADN está ahí. Tú tienes el ADN de Dios. Tú vienes de una familia correcta. Tú tienes el favor de Dios sobre tu vida. A ti las bendiciones te persiguen. Tú eres la obra maestra de Dios. Todo eso lo dice este libro. Pero deja de pensar como un perdedor. Mire, una cosa que yo dije toda mi vida hasta que llegó Cristo. Pero yo toda mi vida dije que había sido un huérfano. Yo estaba diciendo, mire el guille que yo tenía. Aunque usted crea que todavía tengo. Y si cree que todavía tengo, tiene razón. Dios está bregando conmigo. Todavía ha sido un potrito. Pero soy un pura sangre allá adentro. Pero yo decía toda mi vida, yo soy huérfano. Y mi mamá una fregona. Es una pena que no esté aquí. Porque esa es la realidad. Ella lo que trabajó fue fregando. Y yo decía, yo soy huérfano. Y soy hijo de una fregona. Ah, y soy de la pachanga, de la pachanga. O sea, mis padres se mudaron de Juanamato. Porque cuando en Juanamato se inunda, la peste que se queda allí. Yo no sé si agelaron eso un poco, yo lo dudo. Pero cuando el agua se emposa allí. Aquella peste de tanto caño y tanta cosa que había allí. Mis padres mejoraron un poco y se mudaron para la pachanga. Que se inundaba, pero el río entraba y salía. Pues de ahí. Yo estaba diciendo todo el tiempo, de ahí yo soy. Hasta que llegó Cristo a mi corazón. Y porque desde que llegó Cristo a mi corazón, yo he estado orando al Padre nuestro que está en los cielos. Yo no sé si le puedes dar un aplauso al Señor. Y entendí que como dice la Escritura, mi ciudadanía es de los cielos. Este libro dice que nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Que nuestro ADN es del cielo, que Dios tuvo que usar a estos dos sementales, a esta potranca que era mi mamá, y a este potro que era mi papá, para que saliera este pura sangre. Pero de Él. Sin dejar de ser de Él. Y cuando nací de nuevo, cuando vine a Cristo, usted debe tener un certificado de nacimiento. Si usted nació en esta iglesia y si usted se bautizó, usted tiene que tener un certificado de nacimiento. Tiene un certificado de bautismo. Y eso es un certificado de nacimiento. Eso es nacer de nuevo, nacer de las aguas. Si lo votó, vaya a usted, vaya al registro demográfico y haga turno. Pero de que lo tiene, lo tiene. De que tiene el ADN, lo tiene. De que tiene un padre sempiterno, lo tiene. De que tiene un padre todopoderoso, lo tiene. Tiene. Tiene un ADN tremendo. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio. Poca cosa. El apóstol Pedro dice que somos nación santa. Dice que somos pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos nosotros. Y así como la gente espera, ¿qué usted cree que la gente espera de los de Castro? Pues no importa lo que esperen de los de Castro. Es lo que esperan de los de Cristo. Que somos nosotros, los de Cristo. La gente espera que los de Cristo seamos la luz del mundo. Que los de Cristo seamos la sal de la tierra. Los de Cristo somos la gente creativa porque somos del Creador, hijos del Creador. Crear es lo de nosotros. Ser misericordioso es lo de nosotros. Ser agradecido. Juan, Luis, estaba hablando de la yegua tuya. Y estaba hablando de los papeles que me enviaste del ADN de los yeguas. Hablé del cantante. ¿Qué es el cantante de la yegua tuya? Pero, ¿ese es el pai de la yegua tuya? Es correcto. Todavía no salió ningún comprador, pero por ahí vamos. Acuérdate de mí cuando llegue al reino. Lo anunciamos por tu internet. Esto todo, ya eso salió. Estoy hablando, por tu culpa, estoy hablando de que somos de pura sangre, Luis. Y tú eres un caballo de pura sangre. ¿Por qué? Porque naciste para ser bendición. Naciste para ser bendecido. Naciste para estar arriba y no abajo. Naciste para ser cabeza y no cola. Dile que está a tu lado. De tal palo, está la astilla. No se dan a la suerte. No se dan a la suerte. El ADN de campeón está en ti. Entonces, cuando tú buscas en tu linaje. Rafi, te voy a enviar un pedacito de mi árbol genealógico para que, si puede, lo proyecte. Digo, ya que lo tengo aquí. Porque cuando tú buscas en tu linaje y tú puedes ver que las cosas pasan porque pasan. Déjame verle, este llega. Te voy a enviarle este nada más. Te lo voy a enviar por Whatsapp. Eso era lo que decía el conejo, ¿verdad? Boboni. ¿Qué decía Boboni? Desde Boboni existe el Whatsapp. Y nosotros ahora es que venimos a usarlo. Cuando tú buscas en tu árbol genealógico. Aleluya. Pero busca en tu árbol genealógico. Está bien. Yo estoy hablando de tu árbol genealógico. Yo no estoy hablando de... No, no, no. Está chévere. Si tú tuviste un tío que era alcalde. Si tuviste un... Si tienes un tío que es abogado. Si tienes un pariente que es doctor. Todo eso está chévere. Pero yo te voy a hablar de un ADN que va superior a ese que tú estás hablando. A superior a ese que tú estás teniendo en cuenta. Porque cuando tú ves de donde tú desciendes. Te vas a dar cuenta que son más que vencedores. Y no es cuestión de guille. Es que tú vienes de ahí. Que tú vienes de ahí. Es que tú vienes de ahí. ¿Por qué tú eres tan linda? O sea que a mí me gusta preguntarle eso. Yo le pregunto eso a mi cajera. Mi cajera, ¿por qué tú eres tan linda? Ella dice, salí a mamá. Como mamá. Ella dice, como mamá. Como mamá. Como mamá. Pero si ella busca más. Un poquito más. Ella va a ver que ella viene de una descendencia. De la primera Miss Universe. Está aquí. 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 Está aquí. De ahí tú vienes. Dile a la mujer que está cerca de ti. Con razón eres tan bella. Con razón eres tan bella. Digo. Y si hay un hermano cerca de ti. Dile. Con razón eres tan guapo. Si tuviera una descendencia. Mire. Nosotros venimos de una descendencia. De hombres guapos. De hombres altos. De hombres con melena. Dice la Escritura. No, no. Pero tú sabes por qué tú eres. Pero, Osvaldo. Lo que pasa es que tú vienes de la descendencia. De profeta. Elisebra Calvo. Viste que bendición. El que no entiende eso. Va a querer pegarte un vellón. Y no sabe que lo que está haciendo es. Recordándote el ADN. Un profeta que tenía. Que tenía una doble unción. Ahí adentro. Eso está ahí. Ese es el potrito que está ahí. Deja lo que se para y corra. Por eso es lo que está ahí puesto. Eso es lo que Dios ha puesto ahí. Y cuando tú chequeas. No, es que yo miro a cada uno de ustedes. Y yo veo algo. De donde tú vienes. Porque veo algo del cielo en ti. Hay algo en tus ojos que viene del cielo. Viene de arriba. Hay algo en tu rostro. Hay algo en tus manos. Tú tienes algo que te delata. No, tú tienes un ADN que es superior. Tú naciste para ser más que vencedor. Es que se te nota. Se te ve cuando camina. Entonces, cuando tú puedes. Cuando tú sales de esos complejos. Porque le has escuchado tanto por ahí a la gente. Y te lo has escuchado tanto a ti. Mire, empiece a bendecirse. Cuando, o deje de maldecirse. ¿Ves? Pero a veces la gente comete un error y dicen. Ay, qué estúpido. Y están hablando de ellos mismos. Qué bruto fui. Qué zángano. Todo eso que son maldiciones. Dile que está a tu lado. No te maldiga. Como usted. Porque, oígame. La bendición. La bendición. No es bendición hasta que no se dice. Amén. La bendición no es bendición hasta que no se dice. La maldición tampoco hasta que no se dice. Por eso, estamos llamados a bendecir a nuestros hijos. Déjeme decirlo otra vez. Porque ese amén tuvo como. ¿Desayunaron? Los entiendo. Por eso es que la amén está como está. Dedíquese a bendecir a sus hijos. Bendiga su matrimonio. Bendiga su finanza. Bendiga y no maldiga. No importa lo que esté pasando. No importa lo que esté pasando. ¿Ves? A veces dice. Se pone un traje y me dice. ¿Cómo me queda este traje? Te queda por la maceta, mami. Te ves chula. Pero tú no estás viendo que este traje no me queda bien. Yo no voy a decir eso. Me buscan yo un lío ahora contigo. ¿Para qué vamos a pelear tan rápido, tan temprano? Cuando las notas no son las que yo espero. ¿Tú sabes qué digo? Vamos a mejorar. El próximo semestre mejoramos. Porque una caída no significa que nos vamos a quitar. No nos vamos a frustrar por un reparón. Porque nos pelamos la rodilla. Vamos a vender los patines. Pero si yo no maldigo. Lo que estoy haciendo es abortando la maldición. Ok. Entonces, cuando te toque. Yo no sé si en algún momento te han dado ganas de decir algo a alguien. Dile que está a tu lado. Trácatelo. Trácatelo. Trácatelo porque lo que te tragues lo botas en la letrina, dice Jesús. Jesús dijo eso. ¿Está bien? Déjalo. Pero yo quería decirlo también. Por si acaso. Pero si te lo tragas, ¿dónde lo vas a echar? En la letrina. Pero si lo dices, te lo echas encima. Hay un lugar para esos desperdicios tóxicos. La maldición es un desperdicio tóxico. Te daña la piel, te quema. Te daña los órganos. Te enferma. No era nada para dañarte el cuerpo. Pero te lo echaste encima. Pero te lo echaste encima. ¿Ves? Que a veces pasan cosas y de momento uno se encueva. No importa, pero el profeta está en la cueva. Dile que está a tu lado. Pero el profeta está en la cueva. Puede ser que esté encuevado. Pero acuérdate que es el profeta el que está en la cueva. Que el que está en la cueva es el profeta que ora y baja fuego del cielo. Estoy encuevado. Pero acuérdate que hay un profeta en la cueva. Eso es lo que no se te puede olvidar. Que lo que necesito es que Dios me mande un sanduichito. Y un poquito de... Que me mande una pizza. Una tortita. Lo que sea. Pero es así. Yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí. Vengo de una genealogía. De una genealogía. Que hay una mujer, dice la Escritura, en los héroes de la fe. Que se llama Sara. Que aún con la edad que tenía, recibió fuerza para concebir. Y cuando te falten fuerza o cuando venga un evento a tu vida que literalmente es un parto. Que tú digas, este negocio lo parí. Que tú digas, esta relación la parí. Que tú digas, esta bendición la parí. Pues sepa que vienes de un linaje donde no importa la edad. Se reciben fuerzas para concebir bendiciones. Aleluya. Van a haber grados universitarios que los vas a tener que parir. Y que no importa la edad que tengas. Dios te va a dar la fuerza porque tú vienes de ese ADN. Tú tienes eso ahí. ¿Quién te dijo que eres vieja para estudiar? Si Sara no era vieja para parir. Sara tenía fe que Dios tenía poder para darle vida a los muertos. El marido de ella era el testimonio del muerto que Dios le dio vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted vino a gozar o a llorar? Porque tengo cosas que te pueden hacer llorar. Es que tú vienes de ahí. Tú vienes de ahí. Tú vienes de un linaje. Donde se le tapa la boca a los animales. Porque cuando usted busca en su genealogía, ahí adentro, usted va a ver un joven que se llamó Daniel. Que no era tan joven. Mire, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ya iba por los ochenta y largo. Pregúntale al que está a tu lado. ¿Cuántos tú tienes, nene? Porque si Sara tenía noventa y Abraham tenía cien. Y después de eso fue que empezó a criar. A los cien años criando. Y a veces la gente dice, ay, fulana ahora va a empezar a criar. Ay, yo tengo un hermano que ahora está empezando a criar. Tú dices, sí, Abraham. Y nosotros venimos de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Es así, es así, es así. Cuando yo veo jóvenes fieles sirviendo al Señor. Me acuerdo, Ronnie, recuerdo que tú vienes de una genealogía de los Ananías, de los Misael, de los Hazarías. Que puede ser que le cambien el nombre allá en Babilonia. Puede ser que le cambien el nombre en el cautiverio. Pero son gente que no se doblegan. Y que cuando los meten al horno de fuego, Dios se mete con ellos. Y que ahí en el horno de fuego solo se quema lo que los está atando. Pero salen suertecitos. De ahí tú vienes. Sueña, sueña, sueña. Dile que está a tu lado. Sueña. Sueña porque tú vienes de una genealogía de soñadores. Ahí viene el soñador. La gente me ve y me dice, ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador. Si tengo la túnica de colores. No importa cuando entonces, cuando recibo la traición de mis hermanos. Si tengo la túnica de colores. A los que tenemos túnica de colores. Eso nos pasa. La envidia de los hermanos. Nos quieren matar los hermanos. Lo que pasa es que yo tengo la túnica de colores. Dile que está a tu lado. Ese es mi ADN. Es que hay que dejarse de llorar tanto. Nosotros. Los que tenemos un ADN que se nos subió la vara. Aleluya. Que le pertenecemos al reino. Eso es lo que ocurre. Mire. Ese muchacho que ves si va cargando por ahí. Que se llama. Ese muchacho se llama Alex de Castro. Un potrito. Un potrito. Un potrito. Pero es pura sangre. ¿Ves? Ese nene coge la campana. Está en casa. Una cosa tremenda. Titito, 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 titito. ¿Quién le enseñó la clave a ese nene? ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó que el campaneo va así? Si él no vio ni a Baby Serrano. Y él hace eso. Alexito, vamos a vocalizar. Y va y me lleva para el piano. Tío, tío, tío. Él dice tío. Llamando al tío. Que lo ha visto vocalizando. ¿Pero dónde lo ha aprendido eso? Pura sangre. Dile que está a tu lado. Pura sangre. Pero a veces le dan unas cosas. Entonces, Micaela lo toca y él saca la mano. ¡Pam! Y se tira al piso. Y se da con la cabeza en el piso. Y da patada. Y le da. Y al que tenga le da. Dile que está a tu lado. Pura sangre. Pura sangre. Pura sangre, brother. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Pero eso es pura sangre. Que después usted lo ve. Eso se llama entrenamiento. ¡Aleluya! Y si algo va a hacer Dios contigo y conmigo. Es entrenarnos. Para que nosotros podamos manejar esa pura sangre que hay en nosotros. Por eso para los mansos, para los mansos, para los mansos, hay una bendición grande. Para los mansos. Pero un manso, un manso no pierde la fuerza. Sino que la sabe encarrilar. La sabe usar. No es otra cosa. No es otra cosa. ¿Por qué tú dejaste de hablar malo? Si tú no se te ha olvidado las palabras sucias. ¿Alguien las olvidó aquí? Para que me diga que se metió. Pero no. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no salen por tu boca? Dile que está a tu lado. Entrenamiento, papi. Entrenamiento, papá. Es entrenamiento. No es otra cosa. Es entrenamiento. Porque Dios ha estado entrenándonos para hacernos santos a nosotros. Porque a nosotros, nosotros somos de ese linaje. Por eso la Escritura dice que seamos santos como nuestro Padre Santo. A ti se te va a hacer fácil ser santo. A ti se te va a hacer fácil ser santo. Porque tú eres el hijo del santo. ¿Ves? Es así. Yo me imagino que Cifredo se emocionó cuando Cifredito hizo el 3. Ay, el 3. A tú una lágrima le salió. Pues si él es CPA. Cuando escribió el 1, se le salió una lágrima a Cifredo. El 1. Entonces yo cuando oigo el titito, 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 titito. Tú dices, guapo, pero ¿de dónde salió el 1? No, pero no es como, no es el 1, es como el 1, como vi el 1 ese ahí. Ese es el ADN que está en ti. Allá adentro hay algo poderoso. Allá adentro hay algo sobrenatural. Allá adentro. Vea los músculos tuyos. Si ese linaje de Sansón está ahí. No, no, está ahí, está ahí, está ahí. Si tú quieres, si tú quieres mostrar la barriga esa asquerosa que por, que por, que por, que por, que por, has echado. Esos son otros 20 pesos. No, no son otros 20 pesos. No, pero si me meto por ahí me voy a meter en la pobreza. Porque tú eres pobre porque te da la gana. Porque tú eres real saciordócio. Tú eres hijo de un rey. Lo que pasa es que el entrenamiento tienes que ponerlo a funcionar. Porque a ti se te ha entrenado a saldar la casa en menos tiempo. A ti se te ha entrenado a hacer ahorros e inversiones. Es que ese entrenamiento se ha dado aquí. Tú tienes esa barriga porque te da la gana. Dile, porque te da la gana. Pelado, porque te da la gana. Pero si tú sacas tu ADN. No, no, no. ¿Dónde está la gente aquí? ¿Vino o no vino hoy? No, no, no. ¿Vino a construir? Mire, nosotros teníamos un lugar más pequeño aquí. O un cajoncito más pequeño aquí. Ve, prácticamente llegaba aquí. Estábamos contentos, felices. Entonces Dios sopló. Y fui y busqué, entre otras cosas, busqué un hijo en la fe. Que era, era dueño de un barco, ¿no? Y cuando entró, me dijo. Pero Alex. Porque tú no compras la 65 infantería. Porque tú vas a construir ahí. Ahora sé que es que, en el linaje mío, hay un tipo que se llama Neemías. Está ahí en el libro. Que para levantar templos y muros y cosas, son buenísimos. Yo vengo de ahí. Por el linaje, fue que a la iglesia CCC le hicimos el frente del templo de Salomón. Pero es por la familia mía. ¿Ves? Para recordarme la casa que un familiar mío hizo para Dios en Jerusalén. Pero ese es el linaje. Para empujarlo un poquito más. Lo hicimos en 52 días. Porque así es que construye la familia mía de aquí. 52 días. ¿De dónde yo saqué eso? De aquí. ¿Y por qué se pudo hacer? Ah, porque en el linaje, en el ADN, se pueden hacer cosas. Cuando tú le crees, ¿de dónde viene? Porque es indispensable. ¿Por qué usted puede leer el libro de crónica? ¿Por qué usted lee esos libros que son tan tremendos? Y fulano, hijo de sultano. Y fulano, hijo de sultano. Y sultano, hijo de fulano. Y fulano, hijo de sultano. Y sultano, hijo de fulano. Y fulano, hijo de sultano. Sultano, hijo de mengano. Mengano, hijo de sultano. Sultano tuvo fe, oró a Dios y le dijo, si tú me bendices, entonces. Pero después sigue fulano y sigue futano. Y cuando usted viene a ver, tú dices, ven acá, pero ¿por qué todo esto? Porque tú tienes que saber de dónde viene. Y yo vengo del cielo. Por eso el cielo no es nuestro límite. El cielo es el lugar de origen. Para ahí volvemos nosotros. Ya yo gasté el pasaje de venida, pero el de regreso lo tengo. Que no tengo la fecha clara, pero en cualquier momento arrancamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que tener tu ADN presto para que lo utilices. Hay quienes siempre están con un pesimismo tremendo. Ah, yo no voy a salir de esta. Ah, yo estoy embrollado porque esa fue la herencia que me dieron mis padres. Ah, yo lo que pasa es que, pues, todos los negocios me salen mal. Los hijos míos me salieron ahí. Ah, tacho, el matrimonio mío está más enjedao que un pote de espagueti. Y yo me voy a vivir embrollado. Deja de estar creyendo eso. Pues la Biblia no dice eso de ti. Tienes que leer el libro que dice de ti. Tienes que leer el libro que habla de ti. Y lo que dice el libro que habla de ti es precisamente eso. Que tú eres hermoso. Que eres saludable. Que tienes gozo en tu vida. Que eres alentador. Que eres valiente. Que en ti hay semillas de grandeza. Que tienes clase. Que la victoria está en tu sangre. A veces yo suelo decirle una sola cosa a mi hijo mayor. Ah, yo no sé si usted sabe por qué mi hijo mayor es como es. Dile que está a tu lado. Pura sangre. Pura sangre. Pura sangre. Yo era peor. Y soy el pastor aquí ahora. Y me convertí a los 33. Él todavía va por 28. No sé a dónde Dios lo va a llevar. No sé a dónde Dios lo va a llevar. Pura sangre. Pero cuando él se pone, ¿verdad? Yo solamente le digo. Al éxito. 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 Concéntrate en tu nombre. Tú no te llamas Dolores. Digo, perdón. Si hay una que se llame aquí Dolores. Vaya mañana. Y yo le pago para que le cambien el nombre a Victoria. Al éxito. Alegría. Gozo. Paz. Benignidad. Imagínense que si usted se llamara Buya. Ahí viene Buya. Ahí viene Buya. Es tremendo. Si tu mujer se llamara Sonrisa. Sonrisa. Qué lindo. Es o no es. Qué lindo. Si tu marido se llamara Ángel. 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 Tengo un ángel en casa. Diga conmigo. Yo tengo un ángel en casa. O sea que aquí le pusieron otro nombre al registro demográfico. Amén. Es así. Vaya conmigo a Isaías 51. Voy a ir rapidito. No dije que estoy terminando. Rafa. Y me encontraste mi ADN que te lo envié. ¿Te pusiste? Ponlo un momentito. Un momentito. Un momentito. Yo voy a leer Isaías 51. Pero póngalo un momentito. No sé. Ah bueno. Es que no sé. En mi teléfono yo le hago así. Anyway. En lo que llega. Y en esta radio. La radio que te hace feliz. ¿Usted ha escuchado esa radio? Si la radio te hace feliz. Si no la escucha. Si a usted le dijeran que en el banco están cancelando deuda. ¿Usted iría al banco? Entonces. Si la radio te hace feliz. Anyway. Vamos a seguir. Que se dificultó ahí. En Isaías 51 dice. Oídme. Los que seguís la justicia. Dile que está a tu lado. Cómprate una Biblia. Cómprate una Biblia. Dile. Dile. Vende. Empeñale el plasma ese. Y cómprate una Biblia grande. Bueno. Esa es mi. Esa es la analogía de casa. Casi no veo ahí nada. Pero. Déjame ver. Bueno. Arriba. Está. Domingo Castro. Y Eva Morales. Que es la señora que viene aquí a veces. Que está de vacaciones. Pero inmediatamente debajo de eso. A mano derecha. Está. Alex de Castro. Isia Maribel Sara. Debajo de ella. Inmediatamente. Está. Alex Domingo Castro. Y Bersaida Batiné. Debajo de ellos está. Micaela Lucía Castro. Y Alex Domingo III. Eso es de. De este lado. En el medio está. Mi hermana. Su esposo. Sus hijos. Sus nietos. Y a la izquierda está. Mi hermano. Su esposa. Y sus hijos. Ese es un pedacito. Más allá. Más arriba. Están los padres. De mi papá. Y a la derecha. Están los padres. De mi mamá. Y los abuelos. Y los abuelos. De mi papá. Bueno. Un reguero de cosas. De gente ahí. Y en ese ADN. Puros genios. Puros genios. Haz el tuyo. Para que descubra los genios que hay en tu casa. Oídme. Oídme. Los que seguís justicia. ¿Cuánto sigue la justicia? Oídme. Los que buscan a Jehová. ¿Cuánto buscan al Señor? Ahora oiga esto. Mirad la piedra. Donde fuiste cortado. Es que a mí me encantan estos versículos. Y el hueco de la cantera. De donde fuiste arrancado. Mirad a Abraham. Vuestro padre. Y a Sara. Que os dio a luz. Dile que está a tu lado. De esa cantera. Que yo soy cortado. De ahí es que donde Dios quiere. Que tú. No te olvides. Que tú eres de esa cantera. Que tú eres descendiente. De los padres de la fe. Que hay algo tremendo en ti. Que viene del cielo. A mí se me hace tan fácil. Ver a Mariela reírse. Pero es que los padres de Mariela. El padre de Mariela. Es un tipo. Alegre. Entonces para. Yo no sé si tú lo sabes Miguel. Porque cuando yo veo a tu papá. Siempre tiene una. Tiene una cara tan. Bella. No lo digo para que se sienta bien. Estoy describiendo lo que veo. Que a veces yo creo que. Que tú eres mayor que él. Ese es tu cuñado. Que está dentro de tu árbol neológico también. Fíjate eso. Toda esa gente. Pero la bendición. Pero la bendición hoy de ver. Al patriarca. Su hijo. Sus nietos. Sus bisnietos. En la casa del Señor. En la casa del Señor. Sirviendo al Señor. Buscando de Dios. Que no olviden la cantera. De donde fueron cortados. Es que es como. Es como lógico. Por eso yo creo. Que tus hijos van a terminar. En la casa del Señor. No importa. Si tú lo ves como un potrito. Ahora. Que no hay quien los controle. Y tirando patadas. No importa. Dile que está a tu lado. Pura sangre. Lo que hay ahí. Es pura sangre. Aleluya. Mira lo que dice. Lucas 13.10. Vamos volando. ¿Cuántos tienen hambre. Con el pastor. Ah pues. Se amenosos. Nos quedamos de hambriento. O están desmayados. Llegaron. Lucas 13.10. Oiga esto. En la. En la reina valera. El título ahí. Dice. Jesús sana a una mujer. En el día de. De reposo. ¿Verdad? Pero es que lo que me hizo. Resaltar. La atención aquí. Pensando en lo del ADN. Precisamente era. La molestia de Jesús. De que el ADN. Que hay en ti. No se esté manifestando. Asalia. Tú haces bizcocho o algo. Tú tienes que hacer bizcocho. Porque la abuela tuya. No hay quien le gane. Haciendo bizcocho. Y haciendo dulce. Tú vienes de ahí. La suegra mía. Cocinando. Bueno. Tú lo sabes. Cómo cocina la suegra mía. Yo no sé a quién salió la hija. Pero. Pero yo sé que mi suegra. Pero ya mismo. Es un potrito. Es una potranca. Que está ahí. Ya mismo sale. Ya mismo. Ya mismo. Se da. Ya mismo. No. Mire llegaron. Enseñaba Jesús. Vaya conmigo. Esto le va. Esto le va. Esto va a tocar tu corazón. Enseñaba Jesús. En una sinagoga. En el día de reposo. Había allí una mujer. Había allí. Y esto habla del allí de Dios. Pero no voy a entrar ahí. Una mujer que desde hacía 18 años. Tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio. La llamó. Y le dijo. Mujer. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego. Y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga. Enojado. De que Jesús hubiese sanado. En el día de reposo. Dijo a la gente. Dijo a la gente. Porque así es el que se enoja. Y el que quiere paralizar la obra. Siempre está con. Con chisme. Y con desánimo. Y con cosas. Le dijo a la gente. Mire. Dígaselo a Jesús. Seis días hay en que se debe trabajar. En esto pues. Venir y ser sanado. Y no en el día de reposo. O sea. El tipo está diciendo. En el día de reposo. No quiero enfermos en la sinagoga. En el día de reposo. No quiero. En el día de reposo. ¿Cuándo se supone que tú vengas a la iglesia? O tú vas a ser como. Como el principal de la sinagoga. Que el día que estás enfermo. Te quede en tu casa. Habiendo culto. Ese no es tu ADN. Tu ADN es de estar sano. Tu ADN es de estar sano. Tu ADN es de estar sano. Jesús salió por el techo. Con eso. Porque llegó allí. Cuando vi a esta mujer. Mire la respuesta de Jesús. Primero. Al hombre. Pero luego la enseñanza. La respuesta de Jesús fue. Hipócrita. Cada uno de vosotros. No desata en el día de reposo. Su buey. O su asno del pesebre. Y lo lleva a beber. Ahora aquí está el ADN. Mírenlo clarito. Y a esta hija. De Abraham. Abraham. Esta hija de Abraham. No se supone que esté así. Esta hija de Abraham. No es para que esté enferma. Esta hija de Abraham. No es para que tenga ese espíritu. Esta hija de Abraham. No es para que ande mirando para el piso. Esta hija de Abraham. Es para que ande con el rostro arriba. Es para que ande con el pecho erguido. Esta hija de Abraham. Es para que pise la tierra. Y la reclame. Esta hija de Abraham. Tiene promesa. como el que a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura. El ADN, cuando Dios ve el ADN, por eso la Biblia dice que Jesús viene a buscarse a sí mismo. Él tiene que verse en ti. Cuando Él se ve en ti, Él te lleva porque Él se va a llevar a Él mismo. Es lo precioso de eso. Esta mujer tenía en su ADN el derecho de estar sana. Hay gente que dice, ay, yo no me merezco el amor de Dios. No repitas cosas de brutos. Usted se merece el amor de Dios. Usted se merece la salvación. Usted se merece la salud. Usted se merece la estabilidad emocional. Usted se lo merece porque Él fue a la cruz del Calvario a comprarlo por ti. mis hijos se merecen comer en casa. Porque yo hago la compra y pago la luz. Por eso es que se lo merecen. Eso no tiene que ver con otra cosa. Pero esta hija de Abraham, dile que está a tu lado, mi ADN es del cielo. creyéndolo, que tú tienes derecho a estar bendecido, que tú tienes derecho a estar libre, tú tienes derecho a romper con esa atadura. Esa hija de Abraham y ese hijo de Abraham, tú tienes derecho a estar saludable. Porque tu linaje espiritual es mayor que tu linaje natural. Puedes ser libre, puedes ser sano y puedes ser bendecido. Mire lo que dice Galatas 3.6. Vaya conmigo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿cuántos son de fe aquí? ¿Cuántos son de fe aquí? Los que son de fe aquí son hijos de Abraham. De la cantera esa. No olvides de la cantera donde te cortaron. Que Dios le dijo, vente, sígueme. Por ahí voy. ¿Por dónde voy? Detrás de Dios. Eso como Moisés, que dice que abandonó a Egipto y se mantuvo como viendo al invisible. Abraham, el padre de la fe, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe, ¿cuántos son de la fe? ¿Cuántos aquí son de la fe? Son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es lo que yo decreto sobre mis hijos. El que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. eso es lo único que yo digo. A mis hijos no necesitan que nadie le abra puertas ni que nadie, no, pero el que lo haga va a ser bendito. Pero el que no lo haga, uy, uy, uy. Porque nosotros somos los de la fe. Nosotros somos de esa cantera. Y esa promesa misma se la dio Dios a Abraham. Eso es tuyo también. Pues nosotros somos linaje de Dios. Somos linaje de Dios. Entonces, no creas la mentira de que tú naciste en la familia equivocada. Lo que pasa que yo soy hijo de un alcohólico y yo toda la vida yo viví esa mentira. Que yo soy hijo de un alcohólico y soy hijo de una fregona y me deprimo porque en casa se deprime la gente. Ay, yo tengo eso en mi sangre. ¿Qué sangre? Si cuando yo nací de nuevo me hicieron una transfusión. Y la sangre de Cristo me limpió. Yo lo creo. Yo lo creo. Y cuando voy al médico, cuando voy al médico hay que llenar un papel. ¿Su familia alguien padeció de...? No. Mi familia. Mi familia. No. Cristo no se enfermó nunca. Nunca se enfermó Cristo. Cristo llevó nuestras enfermedades en el madero. Pero Cristo no se enfermó nunca, ni un día, ni un segundo se enfermó Cristo. Cristo no pecó ni una vez. Cristo llevó mis pecados pero los llevó en la cruz. Los llevó en la cruz. Pero ni pecó ni se enfermó. Yo vengo de ahí. Dile que está aturado. Ese es mi ADN. Entonces, cuando me preguntan, ¿usted ha tenido familia diabética? Ni uno. Ni uno. ¿Alguien ha muerto de cáncer en tu familia? No. Yo no tengo eso. Yo no tengo eso. No lo tengo. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Y de mi familia para adelante, eso no va a pasar. ¿Ves? Si hubo algún alcohólico, aquí se mató eso. Porque la cruz, el mismo árbol que usó el profeta Eliseo para endulzar las aguas, fue lo mismo que utilizó Dios para endulzar mi vida. Para cambiar mi vida. La cruz, el árbol que usó el Señor. ¿Y sabe qué? En mi familia, alcohólico, hasta aquí, de aquí para adelante, en casa nadie, casa nadie, casa nadie, 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 Yo doy gloria a Dios por eso. Depresivos en casa, de aquí para adelante, ¿no? De aquí para adelante, ¿no? Hay otra sangre, hay otro linaje, aleluya. Las rayitas es diferente, es otra cosa. ¿Ves? En casa, no. Dios subió, Dios subió en casa, mis hijos, libres de deuda. De aquí para allá, no, 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 para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. ¿Sabe qué he tratado de hacer? Subir la vara para mis hijos, para que los hijos de mis hijos vayan en esa nube, ¿ves? Que no estudiaron en casa, que no estudió nadie en la familia, yo no sé, yo no sé de esa familia, pero de aquí para adelante, el grado más pequeño lo tengo yo, y tengo un doctorado, pero de ahí para allá, no, 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 a veces veo a Alecito así lento, y le saco un diploma, de un diploma azul que él me entregó, que dice, Juris Doctor, y yo, Alecito, ¿qué será esto? ¿Para qué será esto? ¿Para qué será esto? ¿Para empañetar? ¿Esto será para leer los contadores? ¿Para qué será esto? Y a dónde van a llegar, yo veo a veces esos nenes, los hijos de Alecito es brillante, ese niño es brillante, 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 pero los hijos de Alecito, me caeraban en una nube, una cosa que yo digo, nada, pura sangre, pura sangre, pura sangre, pura sangre, pura sangre, pura sangre, pura bendición, y gente hablando fe, y creyéndole a Dios, y con la cabeza a volar, así van a ser los tuyos, así son los tuyos, porque de ahí tú vienes, porque nosotros somos una nueva criatura, porque tenemos un ADN de poder, porque mi hermano mayor resucitó de los muertos, aleluya, no hay nada que nos venza, ni la que está a tu lado, yo soy un pura sangre, déjeme terminar con esto, vayas jueces, o no vayas jueces, se los resumo, Gedeón, es tremendo, ese potrito ahí, ¿verdad? y Gedeón, recibe de Dios esto, varón esforzado y valiente, qué clase de fe, no, no era fe, era el ADN que había allá adentro, y Dios le mostró, que era un varón esforzado y valiente, y lo puso a pelear, casi con las manos amarradas, y la victoria fue de Gedeón, y le enseñó que con poco, se puede ganar, quizás te sientas débil, pero Dios te llama fuerte, quizás te sientas sin capacidades, pero Dios te va a recordar, que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, quizás tú sientas, que eres del montón, si le va a aplaudir a Dios, apláudale como si fuera Dios, pero Dios te llama esforzado y valiente, aleluya, mire, si tu mamá, se levantaba de la cama, o sea que nosotros, imitamos mucho, aprendemos por modelaje, lo que pasa, pero si tu mamá se levantaba de la cama, y hacía, usted no se levante así, usted no se levante así, tráguese lo, y llévelo a la letrina, tráguese lo, usted no se levante así, usted se levante y diga, soy bendecido, soy brillante, soy fuerte, soy joven, soy joven, soy guapo, ayer estaba en una funeraria, y estaba predicando Nicky Cruz, y me llamó y me dijo, oye Ale, te ves joven y con melena, y le dije, que así son los jóvenes, los jóvenes son así, los jóvenes somos rebeldes, somos rebeldes, esa rebeldía que necesitamos los jóvenes, yo estoy así, le dije, estoy joven, estoy joven, nadie me lo tiene que decir, le estoy joven, estaba en una funeraria, el tipo tenía 74 años, y alguien dijo, ay murió joven, yo tengo 20 menos, soy un nene, yo no sé que tú piensas de ti, pero Dios piensa de ti, que eres joven, el Dios que es joven, eso es bello, después le voy a leer ese poema, el Dios eternamente joven, por eso es que en el cielo las cosas son nuevas, por eso es que su novia, no tiene arrugas ni manchas, y tú lo puedes espiritualizar, y hablar del pecado, y todas esas cosas, pero la verdad es la verdad, tú sabes, Dios quiere una novia joven, que la quiere santa y sin arruga también, pero la quiere joven, de hecho en el cielo no hay viejo, hello, en el cielo tú no vas a ser viejo, ni siquiera tú en el cielo vas a estar en tu mejor momento, es así, es así, eso es lo bello del cielo, pero hoy, en esta iglesia yo no tengo un viejo, yo no tengo un viejo que no pueda ser padre, hoy en la iglesia no lo tengo, porque venimos de un linaje de un hombre de 100 años teniendo un nene, y la esposa tenía 90, dile a quien está a tu lado, ponte para lo tuyo, no es a parir, no estoy diciendo a parir, por favor, lo que estoy diciendo es que hay vigor, dile a quien está a tu lado, es que hay vigor, hay vigor, hay vigor, hay vigor, tengo un futuro tremendo, tengo un futuro tremendo, usted piensa que estoy hablando de mí, estoy hablando de mí, y si usted lo cree que es de usted, pues estoy hablando de usted, pero si no lo cree, no lo diga, trágueselo, y solo hable bendición sobre su vida, solo hable bendición sobre su vida, ¿por qué? porque eso es lo que Dios quiere, que tu ADN, que tu ADN te dé poder, Saúl no creía, este fue el problema grande de Saúl, Saúl no creyó, no se sintió apto, para la posición que Dios le dio, Saúl fue ungido, para ser rey, ungido por Dios, para ser rey, pero él no lo cree yo, entonces cuando tú no lo crees, te pone a pelear con cualquiera, tienes miedo que te quiten lo tuyo, lo tuyo no hay diablo que te lo quite, lo tuyo es tuyo, no hay quien te lo quite, tú no tienes que ponerte a pelear con nadie, pero como Saúl no lo creía, como él era, él era de esa tribu de Benjamín, más sin embargo el apóstol Pablo, cuando se la iba a echar, decía yo soy de la tribu de Benjamín, en lugar de decir, ay bendito que yo soy, es que yo soy, Saúl diría, es que yo soy de tu abajo, y yo digo yo soy de tu abajo, yo soy del valle más bello de Puerto Rico, yo soy del valle del Toa, yo soy de mi espléndido tu abajo, yo soy del jardín de mis amores, de allí yo soy de tu abajo, donde salen hombres y mujeres de vigor, hombres y mujeres de virtud, yo soy de ahí, en vez de pensar, ay bendito, ese barrio, ese barrio de tres calles, todo lo que dice la gente, todo lo que dijeron todo el mundo, Puerto Rico, ay ese puntito, ese puntito, ese puntito, pero no suena la I sin ese puntito, papá, todos los músicos que salen de ese puntito, aleluya, porque de donde salió el suavecito ese, que suavecito se le ha metido a todo el mundo, en todo sitio, salió de dos íbaros de aquí, del puntito ese, y donde es Puerto Rico, ese puntito, pero como nos hicieron creer, que somos un puntito, un puntito es la tierra, la tierra, la tierra es un puntito, y en ese puntito de la tierra, está Puerto Rico, y en ese puntito de Puerto Rico, está Río Piedra, y allí en Río Piedra, hay otro puntito, que tiene tu nombre, pero ese puntito, es tan y tan grande, que Dios fijó sus ojos sobre ti, aleluya, esa es la vista que tiene Dios, Moisés se enfocó en sus debilidades, y empezó a dar excusas, la gente da excusas, porque está fijándose en sus debilidades, a que yo no sé ni hablar, yo soy hasta gago, y Dios le dijo a Moisés, mire yo hice la boca, la boca la inventé yo, y usted tiene a Dios, usted tiene a Dios, Raffi, ¿quién está ahí? Aida, Aida, buscame un gato, que cuando se mira en un espejo, ve un león, eso está en, eso está por ahí, si no es un gato, es un tigre, o sea, si no es un león, es un tigre, pero a mí me encanta ver esa foto, es un gatito, cuando se mira en el espejo, en el espejo, lo que el gato está viendo, es un león, él está viendo, reflejado el potencial, que hay en él, ahí, me fascina eso, me fascina eso, me fascina eso, y yo no sé, que tú ves, cuando tú te ves, en el espejo, ay, me veo como una vaca, salte del vegetarianismo ese, las vacas son vegetarianas, por eso es que están así, pero si tú te ves mal, en un espejo, que cuadro bello, ¿cuántos dicen amén? yo no sé quién es el gatito, pero el del espejo soy yo, yo no sé quién será el, pero en el espejo, en el espejo, en el espejo, en el espejo, te estás viendo tú, en el espejo, te estás viendo tú, en el espejo, te estás viendo tú, hay que tener cuidado, con quien uno se junta, yo le he dicho, este versículo mil veces, pero la Biblia dice, que el que se junte con sabio, va a ser sabio, es simple, el que se mezcla con flores, a flores huele, se le pega eso, es tremendo, pero como uno, uno está mezclado, con tanta, con tanta gallina, lo que está haciendo, todo el tiempo uno, es cacareando, cuando tú naciste, para hacer, un guaraguau, digo, yo digo un guaraguau, porque nosotros no tenemos águila, yo tengo un guaraguau, pero yo ese guaraguau en casa, así que hace, y yo le grito en casa, cuando estoy molesto, le digo, cállate, y me dice, y es algo tremendo, pero si ese guaraguau, le hace caso a la gallina, las gallinas van a querer, que él sea gallina, y no guaraguau, pero tú naciste, para extender tu ala, tú naciste, para extender tu ala, tú no naciste, para cagarte las patas, ¿me entiendes? es que Dios, no te quiere así, es que Dios, te quiere arriba, Dios te quiere arriba, es que Dios, te quiere arriba, es que Dios, te quiere arriba, no seas una gallina fina, no seas una gallina fina, usted no nació, pero es una gallina fina, usted nació, para estar arriba, yo estoy orando, que Dios mande un pastor aquí, que hable bien correcto, y demás, para que vea, cómo se le vacía a la iglesia, yo no sé a quién le va a predicar, y a nosotros, lo que nos gusta, es la pachanga, cuántos dicen amén, olvídese de eso, Dios es bueno, pero tú naciste, para algo grande, tú tienes un ADN diferente, tú naciste para algo grande, tú naciste para eso, mírate en el espejo, cuando no lo veas en el espejo, bota el espejo ese, está dañado, el espejo está malo, no esté repitiendo, todo lo que dice la gente por ahí, ay, qué crisis, qué crisis, qué crisis de qué, chico, esto está, sí, una crisis, mira, te pago el pasaje, para que te vayas hoy mismo, yo creo que si se van cien mil más de Puerto Rico, cuadramos la caja, tú eres hijo del rey, tú eres hijo del todopoderoso, tú tienes la mente de Cristo, esa basura de que eres bruto, te mintieron, mintieron, tú tienes la mente de Cristo, papá, ah, que tú tuvimos un tropezón, no se nos dio en este año, está bien, no se nos dio en este año, pero volvemos al año que viene, pero volvemos, volvemos, tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo, tú eres inteligente, tú eres bueno para los negocios, tú eres bueno para los negocios, tú vienes de una cepa buena, de gente, mire, tú, usted, usted, usted además de soñador, es un buen negociante, José era así, José era un bárbaro, un monstruo haciendo negocio, ese era José, Faraón lo amaba, tú vienes de ahí, tú vienes de los que sueñan, tú vienes de los que tienen la túnica y colores, porque tú naciste para estar arriba, tú naciste para ser más que vencedor, Pablo lo dijo a sí mismo, por medio de aquel que nos amó, nosotros somos más que vencedores, no importa lo que venga, yo voy a creerle a Dios, yo voy a creerle a Dios, voy a creerle a Dios, que tengo los días que me encuevo, pero hay un profeta en la cueva, cuidado, y cuando oro, baja fuego del cielo, cualquier momento Dios me manda una pisita, me manda una bendicióncita y me calmo, porque eso fue lo que me da descanso, yo tengo miedo cuando me canso, y cuando me siento cansado, tengo miedo, tengo miedo, porque sé, que hay un profeta, que si se cansa, hasta el comentario de una tipa, me va a hacer sentir mal, eso fue lo que le pasó a Elías, un tipo que viene de matar, profeta, tutiplén, entonces viene una tipa y le dice, mañana te voy a matar, ay me van a matar mañana, descansa, y métele mano a las cosas, métele mano a las cosas, mire Dios quiera a su pueblo, mire yo no voy a decir esto, para otra cosa que no sea bendecirte, pero cuando tú no vienes a la iglesia, tú te pierdes una bendición tremenda, te pierdes una bendición tremenda, olvídate de lo que te digan, olvídate de lo que te digan, y bendigo a los hermanos, que nos ven a través del Facebook, pero sabes que, te va a bendecir venir a la casa del Señor, te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir, el Facebook y demás es una herramienta, de emergencia, vamos a llamarlo así, y de bendición a otros que viven lejos, y de bendición a otros que están a punto de llegar a la casa del Señor, pero a la casa del Señor, a la fiesta, a la fiesta, yo no sé si usted se viste bien, usted y su esposa se visten, se bañan, y ponen un video de un baile en su casa, y bailan en la casa, pero la orquesta está tocando en la esquina, y eso que te quiere robar el enemigo, déjeme decirle algo, a mí personalmente, a mí personalmente, mi esposa sabe que yo me como cualquier cosa, yo como de todo, yo como de todo, usted me puede servir comida vegetariana, pero de extremo, pero de ahí para arriba, suba lo que tú quieras, yo como de todo, y tengo un estómago, que eso es una trituradora de desperdicio, es una cosa tremenda, todo lo que yo le eche por ahí para abajo, y todo me cae bien, a mí me cae bien, todo me cae bien, una cosa tremenda, pero a mí me cuesta comer comida recalentada, no quiero comida vieja, no quiero comida vieja, es que no quiero comida recalentada, es que yo quiero comida fresca, yo quiero comer bien, yo quiero comida fresca, comida fresca, comida fresca, y no es lo mismo ver un anuncio de Berger King que estar en Berger King, tú no me vas a decir que es lo mismo verme por Facebook que venir a la casa, pues sí es lo mismo porque es que no es lo mismo ver un anuncio ponderosa a estar allí, no es lo mismo ver un anuncio de Longhorn a tener la vaca esa negra que te ponen ahí al frente así y el pancito que te traen adelante, te traen un pancito y la sopa de cebolla que te, vamos a estar en pie a morar, morar porque ya yo tengo hambre, pero lo que te quiero decir es que hay un ADN allá adentro, toca tu pecho, 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 allá adentro hay un ADN de Dios, allá adentro hay una naturaleza divina, allá adentro hermano, allá adentro hay algo tremendo, mire le voy a leer un versículo, con esto termino, solo lo voy a leer, es que hemos hablado siempre de esto, está en segunda de Pedro, porque el apóstol Pedro dice esto tan bello, y esto es algo que el apóstol Pablo ora a Dios, dice Señor ábrele los ojos a la gente, porque descubra lo que tienen, el potencial que hay ahí, donde le dije segunda de Pedro, Pedro, de segunda de Pedro, mire que bello, capítulo 1, ayúdame, versículo 3 en adelante, dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, nos han sido dadas, si te han sido dadas, las tienes o no las tienes, y si te las dio Dios, las tiene o no las tienes, porque te fueron dadas por su divino poder, pero mira como te fueron dadas, te fueron dadas, mediante el conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, entonces el conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es algo que lo tienes que ejercitar tú, aquí había ante un pastor, que se bajaba, y le preguntaba versículos a la gente, dame un versículo, dame un versículo, dame un versículo, y había gente que no se acordaba ni del Padre Nuestro, ¿sabe lo que quiere el enemigo? Todo lo contrario a esto, cerrar esto, el enemigo quiere cerrarte esto, ¿cómo él te cierra esto? Bueno, si todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, te han sido dadas, por su conocimiento, él lo que tiene que hacer, es cegar el entendimiento, si él cega el entendimiento, a ti no te llega la bendición de Dios, ay que me da sueño, se me da sueño cuando leo, una de las cosas que yo detesto en mi vida personal, es acostarme con ganas de pelear, ¿alguien aquí se ha acostado con ganas de pelear? ok, pero, y le voy a decir porque yo lo detesto, porque mi esposa no hace más que poner la cabeza en la almohada y ronca, ahí mismo ronca, o sea, ya se acuesta, la prende por ahí, ahí, olvídate, ahí ya, ahí mismo se prendió la planta, entonces, yo quisiera, yo quisiera, yo no sé, mover la cama, pararme, prender la luz, tropezar, algo para ver, pero de un momento para adelante yo decidí, mejor me levanto y leo, leo un libro, leo un libro, si estoy demasiado de, 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 pues leo un libro de filosofía de unos que tengo de unos curas que no entiendo ni papa lo que dice el tipo, pero me ejercito y saco libros raros, anoche me desvelé porque me estaba bebiendo un café como a las once, estaba rico el café, mami, y me lo disfruté, me levanté, no te diste cuenta que me levanté, no si, no te das cuenta por eso es que, eso es mismo lo que estoy diciendo, lo ves, no se dio ni cuenta, me matan y no lo notan, pues yo me levanté y fui y me busqué un librito de San Agustín, ah, que banquete, que banquete, que banquete, cuando se me cansaron los ojos, me acosté, y me dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, el enemigo quiere robarse el entendimiento de Dios en tu vida, para qué, ahora te voy a decir para qué, porque por medio de ese entendimiento de Dios, por eso es que el venir a la iglesia es indispensable, es indispensable, pero tener una Biblia, nosotros proyectamos todo ahí hermano, pero tú no puedes marcar ahí, tú no vas a traer un Sharpie y marcar en el televisor, amén, ni en el tablet, tú te imaginas tú marcándola, no, cómprate una Biblia de cartón, de papel, la carpeta puede ser blandita, se la da Fairview y allá te la ponen dura, si le ponen tu nombre, mira, esta me está rompiendo porque le doy palo, pero oiga, por qué el enemigo quiere que el entendimiento no te llegue, porque por medio de ese entendimiento, se te han dado por medio de las cuales, de las cosas que pertenecen a la vida y a la peidad, se te han dado preciosas y grandísimas promesas, ¿cómo son las promesas que se te han dado? Preciosas y grandísimas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, cuando tú entras en ese ADN divino, tu nivel de vida aquí en la tierra sube, o sea, tú vas a ir en otro nivel de vida, en un nivel de fe, en un nivel de optimismo, en un nivel de bendición, ¿cuántos dicen amén? Habiendo huido, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, en español lo que te está diciendo es que el mundo a lo que te va a empujar es a todo lo que no es de Dios y si te empuja a todo lo que no es de Dios que puede ser un entretenimiento mundano porque no es que no te entretengas en el Señor, yo en el Señor me gozo, en el Señor yo juego brisca, no tengo que irme del Señor y uso las briscas de ti porque están mal acá, lo que te quiero decir es que el enemigo quiere robarse de eso, el enemigo no quiere que tú escudriñes la Biblia, no solo que la leas, no quiere que la escudriñes, no quiere que busques de Dios, no quiere que vengas a la iglesia y pone lo que sea, que hay que bañar la yegua, que hay que atender los gallos, que hay que lavar el perro, que hay que pintar la casa, que esta mujer me tiene harto, tengo que hacerle, tengo que sellar el techo, haz eso otro día, dile que está a tu lado, haz eso otro día, haz eso otro día, no que tengo que cocinarle a mi marido, no le cocine, si tú no le cocines toda la semana, pero oiga esto, termino con esto, vosotros también, vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, hay que poner diligencia, hay que empujarse para la iglesia, hay que jastrarse para la iglesia, nos vamos, hay que leer la Biblia, hay que orar, en la mañana, saca unos minutos, medite, cierre los ojos, respire profundo, y diga Jesús, y respire profundo, y diga Jesús, medita en la mañana, medita en su nombre, porque su nombre, es nombre, sobre todo nombre, ponga diligencia en eso, pero añada, a su fe, ¿cuánto tienen fe? esa fe, si no le añade virtud, peligra, y a la virtud, la virtud, te convierte en que, virtuoso, ha oído esa palabra, un virtuoso, es alguien que, practica, y practica, y practica, y practica, eso es un virtuoso, si tú le añades fe, a la fe le añade virtud, a la virtud le añades, conocimiento, añádele virtud, busca, y busca, y busca, y a ese conocimiento, añádele dominio propio, y a ese dominio propio, añádele paciencia, y esa paciencia, añádele piedad, a esa piedad, añádele, afecto fraternal, y al afecto fraternal, añádele, amor, si estas cosas, están en vosotros, y abundan, no os dejarán, estar ociosos, que lindo, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento, de nuestro Señor, Jesucristo, es así, es así, es así, es así, es así, es así, eso es lo que Dios tiene para ti, no pierdas la bendición, de Dios que hay en ti, y las bendiciones, que hay para ti, en Dios, amén, tú eres un pura sangre, 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 aleluya, levanta las manos al cielo, Padre, te damos gracias, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por esta mañana, Señor, gracias por mis hermanos, que han tenido tanta paciencia, en escuchar este mensaje, Señor, gracias por tu palabra, yo te pido, Señor, que ahora nos lleves con bien, Señor, nos des paz, regálenme cinco minutos, me lo regalan, es que tenemos Santa Cena, y siempre me paseo con eso, pero tenga paciencia conmigo, que por lo menos voy a mejorar en los próximos años, solo llevo aquí 18 años, y en 18 años uno no puede esperar que uno tenga un pastor perfecto, ¿cuántos dicen amén? Pero de aquí quizás a 18 más, las cosas van a cambiar, si usted tiene a Cristo, si usted es de esa cantera, si usted se ha bautizado, venga, vamos a compartir esta bendición, que es la comunión de los santos, vamos a hacer este memorial, que lo mandó el Señor, no se vayan, esto es pronto, quiero que te vayas con la bendición del Señor, ayúdame, por favor, donde están los, los pan, donde están los monaguillos de esta iglesia, Huizo, Huizo es jefe de los monaguillos aquí, cargado, dame, date este por ahí, y el pan, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, mire, yo creo con todo mi corazón, que Dios está aquí, yo creo en la presencia de Dios en este lugar, amén, Dios es bueno, vete con mamita, que vamos a tener santa cena, y los nenes, la santa cena, están allá, sentadito allá, es que yo vengo a la iglesia católica, la iglesia católica, eso es una cosa tremenda, una cosa seria, pues sabe que los niños, pues se sentaban tranquilito allá, yo recuerdo a mi mamá, una ungida de Dios, cuando yo me paraba, ella tenía una gracia para, para bajar la mano así, así, y ponerla sobre mí, y pellizcarme ahí mismo, y yo con ganas de gritar, pero no me atrevía, y, creo con todo mi corazón, que aquí está el Señor, creo que está el Señor, creo que estos elementos, simplemente son esos elementos, pero creo, que necesitamos comer su cuerpo, y beber su sangre, y que creo que cuando, lo hacemos en una unción correcta, no comemos ni juicio, ni bebemos juicio, cuando tenemos nuestro corazón, claro con el Señor, y sabe, tome unos segundos ahí, y arréglese con Dios, si necesita arreglarse con Dios, pídale perdón al Señor, si tiene alguna molestia, con un hermano, deje su copa y su pan, y arréglese con su hermano, y luego venga, aunque el Señor, habla de eso de la ofrenda, pero aquí, es así, pero yo he creído, que esto es indispensable, si usted no se ha bautizado, esto es para ti también, así que, toma a los discipulados, que todos los martes se brindan, y obedece la palabra del Señor, esa forma de doctrina, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor ama a sus hijos, el Señor te ama, y el Señor tiene planes contigo, dice que el Señor, Jesús esa noche, partió el pan, y los repartió, y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, todos conocemos la historia, los discípulos no sabían, que a Jesús, lo iban a molir, molido, 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 como el grano, para hacerle el pedacito de pan, era tremendo, lo que estaba diciéndole Jesús, pero él decía, es por ustedes, lo voy a hacer por ustedes, y este cáliz, él decía, esta copa que ustedes ven, es mi sangre, esa sangre se va a derramar, pero es para perdón, no es para juicio, para perdón de pecado, todos los pecadores, están invitados a venir a Cristo, porque el pecador que se arrepienta, va a recibir misericordia de Dios, nosotros somos testigos de eso, nosotros pecadores, perdonados por Dios, arrepentidos y perdonados, que todavía, damos la patadita, y todavía cogíamos, sí, pero aquí hay, aquí lo que hay es pura sangre, lo que Dios comenzó en nosotros, lo va a perfeccionar, hasta el día de Jesucristo, entonces yo quiero, que en esta hora, ahí con el Señor, puedas pedir perdón, por tu falla, puedas pedir Señor, por no utilizar lo que tienes de Dios en ti, por no aquilatar los regalos de Dios en ti, y vive una vida santa para el Señor, y vive una vida de poder, Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, como nos mandaste a hacerlo Señor, hoy nos recordamos de ti, y anunciamos tu muerte, recordamos tu resurrección, tu victoria sobre la muerte, de ascensión al cielo Señor, y recordamos que vendrás por nosotros, gracias por amarnos, hermano participa de estos elementos, si yo creo en ti, yo creo en ti, por tu fiel amor a mí, eres mi ayuda en el dolor, solo me apoyo en ti, si yo creo en ti, si yo creo en ti, creo en ti, por tu fiel amor a mí, eres mi ayuda en el dolor, solo me apoyo en ti, gloria a Dios, amantísimo Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, volvemos delante de tu presencia, en esta hora dándote gracias, por tu amor y tu misericordia, gracias por el privilegio, de ser tus hijos, gracias por la palabra, que trajiste en el labio, de nuestro pastor, porque ciertamente, el ADN que tú has puesto, en cada uno de nosotros, somos pura sangre Señor, que nunca lo olvidemos, y que lo podamos ejecutar, y llevar a cabo Señor, gracias por el privilegio, de compartir estos elementos, que representan tu cuerpo, y tu sangre, gracias Señor, por amarnos de tal manera, en este momento, que nos disponemos, a salir de este lugar, más no de tu presencia, yo te pido, que tu sangre, esté de continuo, en nuestras vidas, que tú envíes, un escuadrón de ángeles, que acampie alrededor, de cada uno de nosotros, que podamos llegar bien, y en paz, hasta nuestros hogares, con la bendición, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, Dios les bendiga, pueden saludarse. Amén. 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 Amén.